En esta ocasión vamos a hacer un cosido de dos cabos. La finalidad de este cosido es que un cabo que no tiene la suficiente longitud nos permita llegar junto con la ayuda del otro cabo a esa zona en la que lo queremos desplazar. Para ello nosotros tenemos dos cabos, uno gordo y uno finito y tenemos que trabajar con la zona muerta. La zona muerta es la que no vamos a usar. En esta ocasión vamos a dejar estos chicotes largos que serían nuestra zona muerta. Simplemente tenemos que hacer un nudo de zapato sencillo del cabo finito respecto al otro cabo. Y una vez lo tenemos apretado, cogemos el otro chicote del otro cabo, le damos una vuelta entera y volvemos a hacer otro nudo sencillo, como si fuera un nudo de zapato. Los ajustamos y los apretamos y de esta forma ya los tenemos cosidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!